En la mañana probé el examen de reglas y en la tarde separé mi cita de manejo. De esta manera separé la cita de manejo. Desde el celular entré a Google y entré a la página del Turing para escribirme. Entras a la página oficial, le das clic en condiciones y sale una ventana. Y le das dos clics en los puntos de condiciones y le das aceptar. Le das clic donde dice tipo, donde dice clase A, le vamos a colocar clase B motos y clic continuar. Escribes tu DNI y le das clic en consultar. Ya salen tus datos registrados, sale tu nombre, tu apellido y tu tipo de trámite como nuevo. Licencia B2C, fecha de vigencia del examen médico 8 del 3 de 2023, restricción ninguna, tipo de examen, primer examen de manejo B2C, correo electrónico. Y clic en registrar cita. En septiembre no sale ninguna fecha disponible. En octubre sale una fecha disponible. En noviembre no sale ninguna fecha disponible. Entonces pasamos a octubre. Seleccionamos el primero de octubre y sale la hora de cita 7 de la mañana. La única hora disponible, hay que madrugar. Y seleccionamos 7 de la mañana. Datos del vehículo. Le damos clic en alquiler en sede con Chan. Y le damos clic en confirmar. Debe llegarte un mensaje a tu correo y copias el código de verificación. Una vez escrito el código, le das confirmar. Y queda programado tu cita de manejo. Primero de octubre a las 7 de la mañana. Debe presentarse con 30 minutos de anticipación de su cita programada. Envías a tu correo electrónico o lo imprimes o lo tomas un Instagram Shop. Ya que el día de tu cita te van a pedir tu hoja de inscripción. Eso sería todo amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!